Los Amigos de Jesús, cuarto episodio, Zaqueo. El nombre de Zaqueo, en hebreo, significa justo. Pero el protagonista de este episodio no era nada justo, sino más bien un estafador. Era un cobrador de impuestos, y como solía hacerse en su tiempo, recaudaba más dinero de lo que tenía que entregar al emperador, quedándose luego con lo sobrante. De esta manera se hizo muy rico. Zaqueo vivía en Jericó. Un día llegó Jesús a la ciudad, y todo el pueblo salió a su encuentro. Lo rodearon, y se apretujaban para escucharlo y tocarlo. Zaqueo, movido por la curiosidad, se unió a la multitud, que iba aumentando a medida que se acercaba a la plaza principal. Zaqueo, aunque se pusiese de puntillas, no veía nada, porque era bajito. Zaqueo, dejadme pasar, dejadme pasar, gritaba. ¡Soy Zaqueo! Pero ninguno lo escuchaba. E incluso algunos lo insultaron. ¡No empujes, enano! Entonces Zaqueo tomó una callecita lateral, y alcanzó la plaza corriendo. Allí le vino una idea. En medio de la plaza crecía un psicomoro. Era un árbol grande, con ramas que brotaban del tronco, casi a raíz del suelo. Así que Zaqueo, pese a su baja estatura, se llegó hasta el árbol, subió a él, y se encaramó en una rama robusta y cómoda. Desde allí veía toda la plaza. Y también a Jesús, rodeado por un gentío con rostros de todas las edades. Jesús se detuvo debajo del psicomoro. Levantó la mirada y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy quiero quedarme en tu casa. La gente murmuraba sorprendida. ¿Cómo? ¿Va a comer en casa de Zaqueo? ¿Acaso no sabe que es un publicano? ¿Un pecador? Zaqueo también estaba sorprendido, pero al mismo tiempo contento. Bajó rápidamente del árbol y se fue a casa a preparar todo lo necesario para el banquete. Zaqueo casi no comía, pues estaba muy atento escuchando las palabras que Jesús decía sobre el reino de Dios y los pobres. Jesús contó una parábola. Un hombre rico tenía dos hijos, contaba. Un día, el hijo menor le dijo, Dame mi parte porque quiero irme de casa. El padre lo complació y él dejó la casa, gastándose en fiestas y banquetes todo el dinero que había recibido, hasta quedarse muy pobre. Entonces, todos aquellos que se habían divertido con él lo abandonaron, porque no eran verdaderos amigos. Solo les interesaba su dinero. ¿Qué puedo hacer? Se preguntó. Entonces, acudió a un aldeano y le pidió trabajo. Vale, dijo el aldeano. Llevarás a pastar a mis cerdos. Pero si te comes una sola bellota de los animales, te ganarás una paliza. Lo amenazó. Entonces el joven pensó, En casa de mi padre hay comida de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre. No puedo comerme ni siquiera las bellotas que dan a los cerdos. Comprendió que se había equivocado yéndose de su casa. Entonces decidió volver. Volveré a mi padre y le pediré perdón. Y así lo hizo. Su padre, que no había dejado de esperarlo y se sentaba todos los días en la terraza más alta para atear el horizonte, lo vio y fue corriendo a su encuentro. Me he equivocado. Trátame como a uno de tus criados, le suplicó. Pero el padre lo abrazó y mandó celebrar una fiesta, porque había encontrado al hijo que creía perdido, pero que había vuelto arrepentido. También Dios perdona a los que se arrepienten de sus pecados, añade la parábola. Zaqueo comprendió que aquella parábola se la contaba Jesús para él. Me arrepiento de mis pecados. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, confesó. Y si he robado a alguien, le devolveré cuatro veces lo robado. Jesús lo abrazó. Yo he venido a buscar a los pecadores, dijo Jesús, para que no pequen más. Lo saludó y se puso de nuevo en camino. Hoy ha entrado la salvación de Dios en mi casa, exclamó Zaqueo con el corazón lleno de alegría.